Lleve el número, lleve su número para hoy, para el domingo, llévelo. Lleve el 4, 8, 3, 9, lleve el 5, 3. Este domingo 16 de diciembre se llevará a cabo el gran sorteo del Gordo Navideño. Por esa razón, hoy aquí en SNS Unnoticias nos desplazamos a la ciudad de San Isidro y el General para conocer un poco cómo calienta la venta precisamente de los chanceros, vendedores de lotería. Y es que precisamente una fracción vale aproximadamente 2.000 colones, ese es el precio oficial de la Junta de Protección Social, mientras que el entero está en 80.000 colones y trae 40 fracciones. Recordemos que este año nuevamente se están repartiendo 1.600 millones de colones como premio mayor para todas las personas interesadas. Y es que usted con una sola fracción puede ganarse hasta 40 millones de colones. También el aproximado anterior al premio mayor, aproximado posterior al premio mayor, los billetes con la serie igual al número con diferencia, los billetes con el número igual al mayor con diferente serie, los billetes con la última cifra del mayor, lo que le denominamos terminación, los billetes con el número igual al segundo premio con diferente serie, los billetes con el número igual al tercer premio pero con diferente serie. Así que habrá muchísimos premios para este domingo. ¿Qué dijeron precisamente los vendedores de lotería? Veamos. No está calentando como el año pasado. Por las huelgas y situaciones que han pasado en estos días atrás, esto no caliente como el año pasado. Esto para mí yo creo que va a haber algo de evolución. Bueno, tal vez habría que ver que ya se pagó el aguinaldo recientemente y pueda de esos últimos días aumentar. Sí, puede que ya si pagaron los aguinaldos, tal vez ya caliente de aquí a mañana, ya hasta el domingo. ¿Y qué numeritos busca más la población? Cuéntame. Bueno, aquí finalmente los números que más buscan son los más bajos. Los bajos. ¿Y usualmente qué aguizotes le dice la gente que utiliza? No, de ahí no. La gente principalmente, bueno, busca mucho los terminados en 6 o el 16 la fecha, el 09. Algunos en 8. ¿De todo un poco? Exacto. Ya es muy floja, demasiado floja. Sí, claro. ¿Espera que caliente ya en estos últimos días? En estos tres días que faltan, sí, ya. Bueno, yo no cargo mucha lotería, pero sí más o menos. Sí. ¿Y a usted qué número? ¿Le compra de todo? ¿Números siempre los más bajos? Siempre los bajos, como siempre. La gente solo los bajos busca. Niñas, que en otros años han salido números altos en el golf. Claro, claro que sí, pero ahí la gente no entiende eso. Solo busca los bajos y después se quedan llorando. Me imagino que en estos días para ustedes se incrementa más el trabajo. Viernes, sábado y prácticamente el domingo son días que ustedes tienen que quedarse todo el día en la calle. Ah, lógico que sí. Bueno, yo siempre a las 5 ya voy para la casa. Yo no me quedo así como a 6, 7 de la noche, nunca. Pero sí tiene que estar todo el día prácticamente en la calle. Ah, sí, todo el día, lógico. Ahí vamos con las ventas, no muy buenas, pero van saliendo poco a poco. Me imagino que en estos días se incrementa un poquito más por ya la cercanía. Ah, sí, como avanzan los días, conforme así un poquito más de la venta, un poquito. ¿Y qué busca más la gente? Números bajos. Vemos que usted tiene bastante bajos. Como del 20 hacia abajo, ¿verdad? Digamos, 18, la fecha, ¿verdad? 16, así sucesivamente, sí. Sí, estaba más durito porque sí se ha pegado bastante, pero ahí vamos saliendo, tenemos la fe que ya cuando se aproxime el gordito se venda más, ¿verdad? Pero sí, ahí vamos poquito, pero sí se está vendiendo. Y lo de los precios, digamos, en su caso, ¿es qué? ¿Vendedora o vendedora oficial? O vendedora oficial, a precio lo vendo. Bueno, y eso le ayuda más, me imagino, porque a veces la gente es un poco quisquillosa. Sí, claro, aquí al precio se vende más rápido y se vende mejor porque sea al 2.000 el pedacito, como dice la Junta, pero sí está bien a 2.000 colones. ¿Y usted tiene que, de todo tipo, números altos, bajos? De todos tengo, desde el 00 al 99, todo se vende. Bueno, que se acerquen entonces a comprar el número. Que pasen adelante, estamos a la orden y al precio. Bueno, pues este año, al principio, sí ha estado un poco difícil. Bueno, situaciones ahí tal vez por la huelga un poco, pero... Falta de aguinaldo. Falta de aguinaldo, lógico que sí. Pero ya ahorita sí ha estado caminando un poquito, ya se va vendiendo. Siento que tal vez no podemos quejarnos de lo que Dios nos repara cada día. Siempre, siempre se ha ido vendiendo. Y esperamos que hoy, mañana, viernes y el sábado, pues, logremos vender un poco más ya, porque ya llegaron los aguinaldos. Entonces, esperamos hacer el de nosotros también un poquito. Así que si usted todavía no ha comprado su pedacito de lotería o el entero, bien, puede acercarse. Acá en la ciudad de San Isidro del General hay muchísimos vendedores. Así que puede comprarlo de manera oficial en diferentes puntos. También recuerde que hay revendedores, pero es importante el costo, se lo reitero, de fracción 2.000 colones y el entero de 80.000 colones. Para que usted lo tenga muy en cuenta. El próximo domingo será el gran sorteo. Regreso al estudio con más información.